bueno mis amigos estamos aquí preparándonos un rica comida para mi canal de youtube con sazón y sabor y mucho más y hoy que voy a preparar para este mi comida bueno voy a preparar este huevo con chile rojo y aquí estoy mire puse tres huevos de granja orgánicos a freír como una torta en torta bueno y hoy voy a comer este como comía en mi rancho este este huevito con chile rojo no los no los hacía mi mamá y no los daba de comer mi mamá y bueno ahorita lo veo en un ratito este voy a hacer un huevo con chile rojo un huevo en torta con chile rojo y aquí estoy mire puse a freír tres huevos bueno déjenme voy a buscar mi espátula para darle vuelta a mis huevos a mi torta de huevo bueno mis amigos aquí estoy mire y voy a proceder a echar mis otros tres huevos aquí batí tres huevos en este tazón citó son tres huevos le puse poquito aceite a la cacerola vamos a vaciar nuestros huevos yo le pongo poquita sal al huevo ya que le pongo poquita solo cuando los voy a batir ya que cuando se va a estar cocinando con el chile pues el chile va a llevar la sal verdad y aquí estoy cocinando mi torta de huevo voy a cocinar aproximadamente unos unos nueve huevos ya que esta comida solo nos gusta a ciertas personas aquí en la casa somos cinco de familia y creo que solo nos gusta a tres personas aquí en la casa está esta clase de comida por eso solamente voy a hacer nueve huevos lo miro en un ratito bueno mis amigos seguimos aquí cocinando nuestro huevo frito en torta bueno huevo frito en chile rojo en salsa de chile rojo y bueno que voy a que le puse a mi licuadora para moler solo le puse este diez chiles california de nueve a diez chiles california un ajo un ajito y poquita sal verdad y la sal como ya le dije yo no le presento a usted la cantidad de sal porque como ya le dije en mis anteriores vídeos es a su gusto la sal entonces usted sabe cómo cocina usted sabe cuánta cantidad de sal entonces yo no le yo no le doy aquí en mis vídeos la cantidad de sal porque usted sabe cómo cómo quiere sus comidas verdad entonces bueno les sólo le puse aquí poquita sal verdad vamos a molerla ya este vamos a proceder a mover nuestro chile después de que nuestro chile se muele totalmente bueno a mí me gusta colarlo a mí me gusta colarlo bien coladito y mientras de que nuestro chile se muele mire aquí tengo estos huevos que ya partí ahí están mira ahí los que partidos son nueve huevos hice tres huevos hice tres huevos en cada torta verdad pero los partidos usted así los ve los dos partidos y aquí estoy poniendo poquito poquito aceite porque como el huevo ya tiene aceite entonces aquí solo puse poquito aceite para frir nuestro chile entonces aquí les muestro mire aquí les muestro que los chiles están poniendo el huevo para enseguida incorporarlo a nuestra cacerola con el aceite para que se estaciona bueno y lo veo en un platito aquí está miren mis amigos aquí le acabo de incorporar el chile ya bien coladito este se lo acabo de incorporar para proceder a ponerle nuestro nuestra huevo aquí está mire quedó bueno de sal le puse es como usted lo quiera de aguadito si usted lo quiere aguadito el chile si usted lo quiere más espesito es lo que usted quiera ponerle yo le puse aproximadamente una taza de agua un poquito más de una taza de agua bueno a mí me gusta caldudito este esta comida este huevito huevito con chile rojo a mí me gusta caldudito y como me quedó bien de sazón de sal bueno como ya le dije bueno usted póngale a póngale la sal aquí incorporarse la ya sea en la cacerola o en la licuadora cuando vaya a moler algo este sea como usted aquí mire aquí partí mi huevito aquí ya lo partí aquí ya me cercioré de que está bien partido entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a incorporar a nuestro chile después de que nuestro chile está comenzando a hervir bueno vamos a incorporar el el que esté como hoy no está mi hija digo como y mi hija este va a trabajar pues hoy no pudo ayudarme a grabar verdad por eso no le mostré los ingredientes este paso a paso verdad porque mi hija se tiene que ir a trabajar y esta es una opción como cuando usted este pues sale afuera va a la tienda llega tarde esta es una opción para algo rápido y sabroso verdad mi hija como tiene que comer para irse a trabajar entonces se me ocurrió esta idea de hacerle este huevito le encanta a mi hija bueno de hecho nos encanta a mi hija mi esposo y a mí así este huevito este esta receta es de mi madre verdad esta mi madre nos la daba verdad nos hacía de comer huevito pues ya ve que este antes las familias tenían muchos hijos verdad y pues no había las posibilidades de todos los días darnos carne entonces mi mamá nos cocinaba este huevito para la comida verdad yo lo hago para la comida verdad no importa si es de si no es de mañana yo lo hago en la comida verdad entonces este bueno claro cuando no comí huevo en la mañana verdad le estoy hablando que cuando no comí huevo en la mañana pues entonces y estos son huevos orgánicos mire aquí está hirviendo nuestro huevito ya en la salsa roja verdad entonces mire ahí esta es una opción verdad como hoy salimos y los viernes por lo regular me doy un descanso en la cocina ya que casi todos los días cocino los viernes pues me doy un descanso en la cocina pero porque pues me dedico a hacer otras labores verdad lo que tal vez no alcance a hacer en la semana y y la mayoría de las veces pues no cocino verdad pero hoy este bueno hoy se me ocurrió cocinar este huevito con chile rojo bien sabrosito le di este los ingredientes pero yo le pongo los ingredientes no sé cómo dice mi hija le digo que me disculpe me disculpe amigo porque amigo del youtube me disculpe porque este todavía no le sé muy bien mi hija es la que me está ayudando con estos vídeos verdad entonces discúlpeme si algo no lo digo bien no lo digo bien dicho entonces discúlpeme amigos y bueno este lo veo en un ratito para probar nuestra receta a ver cómo nos quedó este huevito con chile rojo bueno mis amigos y aquí les presento cómo quedó mi platillo de huevo en chile rojo y bueno esta sopa ya se las había este puesto en mi en mi primer vídeo de la sopa de fideo ahí lo va a encontrar en mi en mi primer primer vídeo pero quiero mostrarles cómo me quedó el chile bueno es chile california como usted decía el chile verdad este si lo decía picoso bueno el chile guajillo aquí en estados unidos es un poquito más picoso a mí me gusta el california pero hoy el california estaba muy descolorido estaba como el guajillo pero es california y bueno me pasé un poquito de agüita dice mi hija que quedó muy muy raro el chile y si por lo regular sólo le pongo una taza y hoy me pasé de una taza verdad este no me gusta ni muy aguado pero tampoco me gusta espeso esta es una manera verdad de cocinar fácilmente de verdad este le doy las gracias a dios por este alimento que me voy a llevar a la mesa por este plato de comida que hoy me dio la oportunidad de tener y bendiga sus alimentos todos los días cuando se siente a comer con su familia dele las gracias a dios porque por dios tenemos este alimento que hoy yo me voy a dar llevar a la boca no se le olvide suscribirse a mi canal no se olvide darle like compartirlo y este y suscribirse a mi canal verdad entonces este aquí lo dejo verdad con con sazón y sabor y mucho más bueno voy a probar voy a probar cómo me quedó este huevito con sopa de fidel y yo no lo pruebo con tortilla porque este porque lo que quiero probar es el sabor verdad no quiero con tortilla porque lo que quiero sentir es el sabor de mi comida por eso usted no me ve que pruebo mis comidas con tortilla se lo recomiendo mis amigos quedó mi huevo con chile rojo bien delicioso que dios me le bendiga y que tenga un día súper bendecido